Muchas gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy no vengo solo. Hoy me acompañan las voces de 31 millones de jóvenes mexicanos que han sido voces silenciadas, voces masacradas y lo más doloroso que viven en un México privado de un futuro. Hoy represento las voces de una generación que ha sido despojada de las oportunidades que le corresponden por derecho y soy también la voz de los más de un millón de jóvenes sinaluenses que hoy no pueden salir a la calle, que hoy ven coartada su libertad porque están secuestrados por un Estado fallido de derecho. Hoy quiero dar la voz a las más de 100 mil familias que lloran a sus hijos asesinados porque quiero decirle, compañeras y compañeros, que lamentablemente en este país la principal causa de muerte de las y los jóvenes es el asesinato. Hoy tenemos la oportunidad de construir un futuro para ellos, un futuro prometedor y un futuro sin violencia. Hoy seré la voz también de los 658 mil jóvenes que han visto sus sueños interrumpidos, sus aspiraciones frenadas y sus metas destrozadas porque el Estado y el sistema les ha fallado. Seamos claros, compañeros, tristemente hoy la precariedad laboral, el difícil acceso a la vivienda y la falta de oportunidades no son los únicos problemas que sufren los jóvenes en México. La juventud también enfrenta una crisis que ha marcado su destino. El 47 por ciento de las víctimas totales de homicidios dolosos en este país son jóvenes, compañeras y compañeros. Más de 100 mil jóvenes se han visto perpetrados en los últimos años. Sin embargo, reconocemos desde el Partido Revolucionario Institucional que esos problemas se han tratado de mitigar con este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y sin duda nuestra votación será a favor del dictamen. Pero la realidad es que han fallado en lo más importante, han fallado en la correcta implementación y supervisión de este programa. Y para ello les quiero dar unos datos. Al cierre del 2023 se reportó que más de 170 millones de pesos que estaban asignados a este programa tuvieron observaciones por irregularidades, como empresas fantasmas, duplicidad de padrones. Y lo más triste, compañeras y compañeros, le pidieron moches a los jóvenes, dinero que era para ellos. Este programa, como ya lo he dicho, tiene futuro. Pero sólo si se corrigen las fallas en su ejecución. Necesitamos, necesitamos asegurarnos que los recursos cumplan su noble objetivo. Que lleguen a las jóvenes y a los jóvenes y que no se queden en manos de quienes los distribuyen con fines personales o políticos. Debemos, debemos rechazar las imposiciones, la opacidad y sobre todo los condicionamientos que han caracterizado las políticas del oficialismo. No, señores, no se trata de controlar a los jóvenes, se trata de empoderarlos. Por eso, por eso es fundamental que este apoyo se eleve a rango constitucional. Para que su aplicación sea universal y no dependa del color o de las siglas de un partido político. Los derechos no son concesiones, no son concesiones de gobierno, son garantías de un Estado que respeta su juventud. Desde el PRI sabemos bien lo que significa luchar por los derechos de las juventudes. Somos los creadores de programas sociales que han beneficiado a jóvenes de este país. En 1950 fuimos nosotros y no otros quienes creamos el Instituto Mexicano de la Juventud. Un pilar en políticas juveniles que ha perdurado por generaciones. También fuimos los creadores del Programa Nacional de Becas de Educación Superior, el famoso PRONAVES. Un programa que este gobierno solamente rebautizó como Becas Benito Juárez. Sí, compañeros, eso también lo creó el PRI. Creamos el programa Mi Primer Empleo, que ofrecía estabilidad laboral y no solamente un empleo temporal. Iniciamos la construcción del Tren México-Toluca que beneficiaba a miles de jóvenes de la zona metropolitana y que hoy lo inauguran muy orgullosos diciendo y cambiando el nombre al insurgente. Pero no pueden borrar que fue el PRI que puso los cimientos, así como fue el PRI quien puso los cimientos del país sobre el que estamos parados. Hoy lo que vemos es un intento del gobierno actual por apropiarse de políticas que nosotros construimos. Ustedes han pintado de guinda lo que nosotros pintamos de tricolor, con la gran diferencia de que nosotros no lo hicimos por los colores de un partido político, sino por los colores de México. Ante este escenario, compañeras y compañeros, les hago una pregunta genuina. ¿Realmente queremos apoyar a los jóvenes a construir su futuro o los están condenando a sobrevivir a su presente? Esta reforma que discutimos es sólo un paso, es sólo un paso hacia la construcción de un futuro mejor para los jóvenes. Pero no nos equivoquemos, diputadas y diputados, no es suficiente. La juventud no puede esperar más. No basta con ofrecerles un apoyo económico mensual, necesitamos garantizar su acceso a una educación de calidad, a empleos dignos y bien remunerados y a una vida libre de violencia. Esta reforma es una deuda que el Estado está pagando con su juventud, pero no es la única, hay mucho más por hacer. Desde nuestro partido estaremos vigilantes y comprometidos con garantizar que este y otros derechos sean plenamente ejecutados y salvaguardados por la nación. Hoy, compañeras y compañeros, concluiré este mensaje dirigiéndome a los jóvenes. Este país es tuyo, es de tus sueños, de tus anhelos, de tu trabajo. No lo sueltes, porque estaremos ahí, las y los legisladores del PRI, a un lado tuyo, construyendo un México, un México en donde todo lo que te propongas lo hagas realidad. Y como dice nuestro presidente Alejandro Moreno, a los jóvenes no se les dice qué hacer, a los jóvenes se les impulsa, se les apoya y se les respalda. Y les tengo que decir que nuestro partido es el único partido que garantiza que uno de cada tres jóvenes tengan acceso a espacios de elección popular. En nuestros estatutos y no en otros está plasmado el apoyo real a los jóvenes, porque no solamente queremos becarlos, queremos empoderarlos y queremos que legislen y gobiernen este país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias.